En un lindo día de verano, con 20 grados Celsius de temperatura, de un horno de barro se sacan unas ricas salteñas a una temperatura de 100 grados. A los dos minutos quisimos comerlas, pero estaban todavía muy calientes, a 80 grados Celsius. Pregunta A. ¿Cuál es la temperatura de las salteñas luego de 5 minutos? Pregunta B. ¿Se sabe que una temperatura adecuada para comerlas es de 40 grados Celsius? Pregunta B. ¿Cuánto tiempo será necesario esperar? Pregunta B. Tenemos la ecuación o la solución de la ecuación diferencial de enfriamiento de olor. La vamos a utilizar para dar solución al problema de las salteñas. Entonces decimos, sabemos que la temperatura ambiente es 20 grados Celsius. Las salteñas salen del horno a 100 grados, muy calientes. Y sabemos que a los dos minutos de salir del horno, su temperatura ahora es 80 grados. Con esta información vamos a obtener la constante y después vamos a contestar a las preguntas. Entonces, ¿qué decimos? Esa es la temperatura inicial de las salteñas. Por lo tanto, aquí tenemos la temperatura al inicio. Y esta es la temperatura final a los dos minutos. Entonces vamos a decir, la temperatura a los dos minutos va a ser igual a la temperatura del medio, 20 más la temperatura del medio, que es 20, más la temperatura inicial, que es 100, menos la temperatura del medio, que es 20, por E, elevado acá, por E, que es 2 minutos. Ahora, el tiempo inicial, por supuesto, que es 0. Y yo sé que eso, todo eso, va a ser igual a la temperatura que tiene después de 2 minutos, que en este caso es 80. Ya, entonces decimos, 20 más, 100 menos 20 es 80, y 2K es igual a 80. Vamos a sumar el puesto de 20, nos va a quedar 80, E, 2K, es igual a 60. Vamos a multiplicar por 1 partido por 80, obtenemos E, 2K, es igual a 60 partido por 80. Si eso lo simplificamos, me queda E a la 2K, va a ser igual a 3 cuartos. Ahí nos quedan 3 cuartos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a aplicar logaritmo natural a esa expresión para que baje ese exponente que tengo ahí. Entonces, me queda logaritmo natural de E elevado a 2K, va a ser igual a logaritmo natural de 3 cuartos. Por propiedad logaritmo, inmediatamente ese personaje lo puedo poner ahí adelante, me quedo 2K, logaritmo natural de E, va a ser igual a logaritmo natural de 3 cuartos. Pegar logaritmo natural de E es 1. Obtengo entonces como resultado, 2K es igual a logaritmo natural de 3 cuartos. Que lo que hago finalmente, multiplico por 1 medio, para obtener el valor de K, que es la constante de proporcionalidad. Para ese enfriñamiento de esa salteca. Por lo tanto, ahí tenemos la constante del problema. Como ya tenemos el valor de la constante, lo que podemos hacer ahora es reemplazar la expresión. Para obtener la función que me permite calcular, ya sea una temperatura en un tiempo determinado, o un cierto tiempo para que la salteca esté a cierta temperatura. Entonces, ¿qué decimos? T de T va a ser igual a 20 más 80, E, y aquí va a ser igual a la constante. La constante es 1 medio, logaritmo natural de 3 cuartos, por T. ¿Qué vamos a hacer con el T? El T lo vamos a poner ahí. Entonces vamos a decir T de T va a ser igual a 20 más 80, E, 1 medio, 1 medio T por logaritmo de 3 cuartos. Y ahora, ¿qué hacemos? Toda esa expresión por propiedad de logaritmo, lo podemos incluir ahí en la exponente. Entonces me va a quedar T de T. T va a ser igual a 20 más 80, E, logaritmo natural de 3 cuartos, elevado a 1 medio T. ¿Ya? Pero ¿qué pasa aquí? Y decir, exponencial, el logaritmo es subucido inversa, equivale a decir que nos vamos a quedar con esa expresión. Por lo tanto, me va a quedar T de T. Y aquí va a ser 20 más 80, 3 cuartos, y eso elevado a 1 medio T. Por lo tanto, ahí tenemos, en primer lugar, la función que me permite calcular todo lo que yo quiera de esas santecas. Como ya tenemos la fórmula, ahora vamos a las preguntas. La pregunta A, ¿qué me decía? Cuando pasen 5 minutos, ¿cuál va a ser la temperatura de esas santecas? ¿Me la podré comer a esa temperatura? Vean, entonces, ¿qué hacemos? Reforsamos. T de 5 va a ser igual a 20 más 80, E, bajo, paréntesis, 3 cuartos. Y aquí me queda 1 medio por 5. ¿Qué hacemos? Decimos T de 5 va a ser 20 más 80, 3 cuartos, elevado a 5 medios. Entonces, aquí calculadora, ¿qué hacemos primero? 3 cuartos elevado a 5 medios. Después lo multiplicamos por 80. Y al final le vamos a sumar el 20. Cuidado con cometer el error de sumar ahí. Entonces, primero le damos a 5 medios. Después lo multiplicamos por 80. Y después lo sumamos el 20. Si hacemos eso, decimos entonces que el resultado final va a ser aproximadamente 58,95. Entonces, significa que después de 5 minutos que las santecas han salido del hormonal barro, su temperatura es de 58,97 grados. Esa es la respuesta a la primera pregunta que es la pregunta B. La pregunta B, ¿qué me dice? ¿En cuánto tiempo esa santeca tendrá una temperatura de 40 grados? ¿Por qué 40 grados? Porque con 40 grados me puedo comer la santeña sin quemar. O sea, es la temperatura ideal para comer su santeña. Entonces, le vamos a decir, mi temperatura va a ser 40 grados. Y lo que yo necesito es saber el tiempo en que se va a demorar en enfriar esa santeña. Entonces, tomamos la fórmula y decimos, mi temperatura es el 40. Entonces, decimos 20 más 80, 3 cuartos, T partido por 2. Y eso es igual a 40. Ya, la vamos a trabajar. Vamos a sumar el opuesto de 20, que es menos 20. Me va a quedar 80, 3 cuartos, T medios, es igual a 20. Vamos a multiplicar por 1 partido por 80. Me va a quedar 3 cuartos, elevado a T medios, va a ser igual a 20. Partido por 80. Y eso es igual a 3 cuartos, elevado a T medios. Y esto es igual a 1 cuarto. Podemos aplicar, podemos aplicar esta expresión, logaritmo natural. Así va a bajar ese exponente que tenemos ahí. Y me va a quedar logaritmo natural de 3 cuartos, elevado a T medios. Va a ser igual a 3 cuartos, va a ser igual al logaritmo natural de 3 cuartos. Por propiedad de logaritmo de esa expresión. Acá vamos a poner ahí. Entonces me va a quedar T medios por el logaritmo natural de 3 cuartos. Va a ser igual al logaritmo natural de 3 cuartos. Que hacemos ahora, necesitamos despejar el T. Entonces, T medios va a ser igual al logaritmo de 1 cuarto, dividido por el logaritmo de 3 cuartos. Y por último, multiplicamos por 2. Entonces, me va a quedar T es igual a 2 logaritmo de 1 cuarto, dividido por el logaritmo natural de 3 cuartos. Si todo eso lo llevamos a la calculadora, vamos a tener el resultado aproximado de 9, como a 64. Significa que, para poder devotar esta sarteña, con una temperatura ideal, que son los 40 grados, el tiempo que debe pasar, después de que saliera del horno de barro, es igual a 9,64 minutos. Por lo tanto, ahí tenemos la respuesta para la pregunta B.